Eso que se dijo al principio del COVID, que había un rechazo en las calles, en algún lugar público al personal de salud por contagio, yo no dudo que haya ocurrido hasta en Puebla, no tenemos registro de ello, inclusive los legisladores como Villanay García legislaron sobre ese tema. Que esa es su obligación de los legisladores, legislaron. Aquí en Puebla se legisló sobre eso, para volverlo delito, sancionar esa conducta. Después, el reconocimiento de la sociedad al personal médico fue generalizado. Hoy son héroes, ¿eh? Hoy son héroes. Después de meses, su sacrificio tiene el reconocimiento del gobierno en todos sus tres órdenes, federal, estatal y municipal y de la sociedad. Y desde luego, desde aquí nuestro reconocimiento al personal médico que se ha fajado en los hospitales, en las unidades médicas, en los centros de salud.